Venga, mano derecha, aquí, más para acá, más para acá, ahí, ahí te vas, al lado de la línea amarilla, ahí, mano, en el verde, con ese, perfecto, la mano está un poco más para acá, mira ahí, mano derecha, venga, no has entrenado, si he entrenado, pero esto no, N, A, D, A, nada, venga, Laura, venga, Laura, venga, mano izquierda, venga, ayer ahí, mano izquierda, izquierda, ah, vale, mano izquierda, mano izquierda, a vosotros, ay, ay, que da miedo, ahora me toca, me da miedo, ahora me toca, me da miedo, o si queréis, venga, como veis, Ya podéis empezar con tres. Laura, lauras. Mira, ahora no me iba a salir, me cago en la mano. ¿Eh? ¡No! Siete, ocho. ¡Joder! Vale, muy bien. ¿Vais a hacer algo diferente? ¡No! Pues ya está. ¡Ángela! ¡Luisa!